Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Tenemos un flow que suena lo real, tengo un instinto tan bueno que suena lo natural Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Sigo en silencio demostrando esta canción, así que chapa el parlante y en primera pone on Hoy llegué pa' demostrar un poco de lo que hago, tanto pavo que anda por ahí en primera lo apago Quieres que te tires y no me te fuleteo, todo lo que tú has hablado hermanito no te creo No te creas el campeón si no tienes un trofeo, yo sí sigo pa' adelante sin rendirme y sin rodeos Vamos a soltar la nota, suelto un buen ritmo y la nena se alborota Este se picas como una nota loca, baila morena, baila nenota Sigo en silencio demostrando esta canción, así que chapa el parlante y en primera pone on Hoy llegué pa' demostrar un poco de lo que hago, tanto pavo que anda por ahí en primera lo hago Ando con mi combo puesto pa' el piquete, ando por la calle solo pa' que respete Ando con mi combo puesto pa' el piquete, ando por la calle solo pa' que respete Déjate llevar por mi veremos donde llega, con un paso firme sin salirse de la senda Verte despertar de cualquiera la manera, tan solo sentirte bajo esta luna llena Volamos y rumbo, alcanzamos metas, si te vas me creo solito en el planeta Quiero ser tu 091 secreta, el cerdo que te pose y con la porra te peca Ando con mi combo puesto pa' el piquete, ando por la calle solo pa' que respete Ando con mi combo puesto pa' el piquete, ando por la calle solo pa' que respete Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Las camas vuelan y yo estoy por los aires, las sábanas pesando y sepa pan que quiere Sin saber la coreo inventamos el baile, estaba impaciente y no quiero que pere 3, 2, 1, 6, 9, deja que te despene, quiero que tu cuerpo me estrelle Todo pase un accidente, fue casualidad conocerte y empecé a pensar A lo mejor el destino va hasta aquí de verdad, he cruzado tu camino y te quiero dejar escapar No quiero quedarme contigo por la eternidad, te gusta como a mi bien duro, sin censura nena Pásame el móvil que te voy a grabar pa' que luego lo veas Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Tenemos un flow que suena lo real, tengo un instinto tan bueno que suena lo natural Alerta, 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 que llegamos con piquete que despierta Ando con mi combo puesto pa'l piquete, ando por la calle solo pa' que repete Ando con mi combo puesto pa'l piquete, ando por la calle solo pa' que repete